Por enfermedad Juan Antonio N., exsecretario de Salud en el gobierno de Artista tendrá prisión domiciliaria. En audiencia celebrada hoy en las salas de juicios orales de Pacho Viejo, la defensa del exfuncionario público solicitó la modificación de la medida cautelar. Fue la jueza Alma Leida Sosa Jiménez quien valoró los argumentos presentados por la defensa de que el excedidor público padece hipertensión, diabetes y cáncer, por lo cual ha estado hospitalizado desde hace algunas semanas en el Hospital San Francisco de esta ciudad capital. Ante las documentales presentadas se autorizó la prisión domiciliaria a Juan Antonio N. a quien se le acusa de desvío de recursos por la construcción de la torre pediátrica del puerto de Veracruz. El exfuncionario público fue aprehendido el 23 de diciembre de 2017 en las ciudades de Puebla por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, y trasladado al penal de Pacho Viejo al ser reclamando por la justicia veracruzana. ¡Gracias!